¡Oh, Dios! ¡Arnaud no ha subido ningún vídeo! ¡Dios! ¡Me cago en la puta! ¡Oh, Dios! ¡Pero si es 26, tío! ¡Hoy es jueves! ¿Por qué no ha subido ningún vídeo? ¡Sólo está el de putos lija! ¡Dios! ¡Me cago en la puta, coño! Pues mira, pues no, no he subido ningún vídeo. Así que me vais a comer los huevos. ¿Me vais a comer los huevos? ¿Me vais a comer? Mira, es que... Mira, esto está a los cojones. Mira, me vais a comer todo el plátano, cabrones. Es mentira, es un plátano para cenar. Bueno, pues eso. Lo que decía. Que tengo aquí unas... Hostia, unas case. Tengo steam case. Tengo steam case para regalar. ¡Oh, atentos, atentos! Atentos, atentos. 7, 4, K, C, V, 7, G... Ay, no, V, 7, 8, G... Eh... Eh... ¡Dios! ¡Es troll! ¡Es una troleada! Sí. Es feísimo, tío. Me ha salido como el puto culo. No, pero... ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pues eso. ¡Directo! ¡Sí! Hoy vais a tener un directo a las... ¡Eeeeh! A las 9.00. Por eso no he subido... No subí ayer un vídeo y nada. He hecho este vídeo pequeño, sin editar ni nada. Porque lo voy a subir ahora a YouTube desde el móvil. Así que, bueno, espero veros mañana a las 9.00. Que voy a hacer un directo no sé de qué. Así que, bueno, he dicho esto. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Y ya sabéis, me vais a comer todo el plátano. ¡Uuuh!